Yo creo que ese trueque está bien. Bueno, supongo que viene por la cita que tenía con mi esposo. ¿No es así, Charles? Está usted en lo cierto. Entonces sígame. Él lo está esperando, dijo la joven mujer, y acto seguido guió al hombre a través del vestíbulo, la estancia principal y hasta el estudio. Él y siguió a la dama observando los detalles de las habitaciones iluminadas por la luz que pasaba a través de las vidrieras y se estrellaba sobre las paredes claras y los jarrones de porcelana rezovante de flores frescas. Más bostes infantiles provenientes del jardín trasero se filtraban en el aire junto con el trino de pájaros lejanos y el olor a maderas y rosas. La mujer se detuvo enfrente a la puerta en encina oscura. Tocó suavemente. Entonces Élis tuvo una breve oportunidad para observar a la señora de la casa. La conocía desde hace varios años, pero en realidad nunca la había visto con detenimiento. Ni tan de cerca debía tener treinta años. Y su belleza estaba llegando a su cúspide, pero las líneas finas de su rostro, junto con la expresión dulce y traviesa en sus ojos le daban aún una apariencia de adolescente. Había tenido tres hijos, pero se conservaba esbelta y suavemente, curvilínea. Élis pensó que sin duda la combinación era tentadora, pero como tenía por regla no codiciar a las mujeres ajenas. Ahí estuvo, se detuvo su imaginación masculina. Una voz abaritonada se escuchó del otro lado de la puerta y la mujer abrió la puerta para hacer pasar al visitante. Pase usted, señor Élis, dijo el hombre. En el interior de la habitación lo estaba esperando. Yo les dejo, señores, indicó la dama con un suave gesto de su cabeza. Hay tres obligaciones que reclaman mi atención en el jardín. Pero les enviaré té, si les parece. Eso estaría muy bien. Gracias, replicó Charles, respondiendo al gesto de la dama, quien pronto desapareció detrás de la puerta. Tome asiento, Élis. Empezaba a pensar que no tendría, dijo el dueño de la casa, indicándole a su invitado el camino hacia los sofás de la pequeña estancia dentro del estudio. Debe disculpar mi tardanza, señor Granchester. El tráfico en Manhattan se hace cada vez. Sobre todo por la noche. Por la tarde también. Cada día que pasa, New York se convierte en un lugar más y más difícil para vivir. Usted tuvo muy buena idea en venirse a vivir en Nueva Jersey. La idea no fue de todo mía. Pero me congratuló de esa decisión. Es siempre mejor un lugar alejado del bullicio para educar a tres niños. Además, mi esposa creció en el campo y no se adapta muy bien a las grandes ciudades, a pesar de haber tenido que vivir en ellas en más de una ocasión. Entiendo. Aunque ha de ser un poco difícil para usted durante la temporada de teatro, comentó Élis al tiempo, que la doméstica entraba con el servicio de té. Bueno, sí. Toma algo de tiempo trasladarse, pero creo que vale la pena. Pero dígame, Élis, ¿cómo está eso de que deja usted el New York Times?, preguntó el interlocutor de Charles, sentándose en un sillón cercano y tomando el té que le ofrecía a su empleada. La luz entraba entre los encajes de las cortinas jugando con los iris, tornasolados del hombre y Élis. Pensó que sin duda era difícil para las mujeres sustraerse a la seducción de esa mirada. Lo que pasa es que he recibido una oferta que no puedo resistir, contestó Charles, con tono francamente alegre. Mis años en el New York Times han estado llenos de momentos muy gratificantes, pero en el fondo siempre había tenido un sueño y ahora me ofrecen la oportunidad de lograrlo. —¿Pero seguirá usted haciendo periodismo? —inquirió el dueño de la casa cruzando la pierna y observando a la periodista con interés. —Por supuesto. Eso lo que será en otro giro. Siempre ha tenido el deseo de trabajar con corresponsal político en el extranjero y finalmente se me presenta la posibilidad. —Ya veo. Un poco más de aventura que la que puede darle este mezquino medio teatral, ¿no? —dijo el hombre sonriendo detrás de su taza de té. Élis no pudo evitar pensar que el hombre que tenía enfrente era dramáticamente diferente al jovencito que una vez había conocido en un bar. —Debo reconocer que al principio me resultó algo fastidioso trabajar para las noticias de artes y de espectáculos, respondió Charles, finalmente. —No porque me disguste el tema, sino porque en mi época de estudiante me había forjado otra idea de lo que sería mi carrera. Con el tiempo he llegado a sentirme bastante a gusto trabajando para la crítica de teatro, pero aún así no quisiera dejar de pasar la oportunidad de hacer lo que tanto había soñado. —Imagino que el señor Hirschman ha sido muy buen maestro —sugirió el artista. Reclinándose hacia el respaldo del sillón en el que estaba tentado. —Es un excelente crítico, sí, pero debo admitir que no ha sido fácil ser su asistente. —El anfitrión pegó una carcajada divertida al pensar que el anciano crítico cuyos desplantes de vino, los desplantes de divo, habían destruido más de una carrera artística, y que sin duda le había hecho pensar, le había hecho pasar más de un sonado coraje, con sus opiniones sobre su trabajo histriónico y literario. —Imagino a lo que se refiere —dijo el hombre de cabellos castaños con un tono que dejaba entrever cierta ironía. —Ciertamente el señor Hirschman debe tener un carácter difícil, aunque habiendo sido yo el objeto de sus, digamos, comentarios profesionales no muy favorables, no debería opinar mucho al respecto. —Bueno, señor Grantchester —respondió él y sonriendo—, el señor Hirschman tiene en realidad mejor opinión de su trabajo de lo que usted cree. —Es más, como ya no voy a trabajar con él, poco importa que le diga esto —comentó en tono confidencial, y el actor levantó una ceja. —Intrigado ante el comentario de Ellis, el señor Hirschman cree que —Usted es un excelente artista, pero que no es bueno siempre decir y escribir todo cuanto realmente admira su talento, porque de hacerlo así usted se volvería vano y engreído. Y según el señor Hirschman, —y perdóneme lo que le voy a decir, pero estas son las palabras de mi jefe—, —Usted ya es lo suficientemente arrogante como para empeorar más las cosas, con más que cada comentario mordaz y necesario que usted lea sobre su trabajo. Solamente crea la mitad —concluyó Ellis, cerrando un ojo y Grantchester se soltó a carcajadas riéndose a todo pulmón. —Dios mío, Ellis, ¿sabe usted que me está contando algo que mi mujer me ha venido diciendo desde hace años y yo nunca lo quise creer? —dijo el hombre cuando pudo reponerse de su ataque de risa. Ellis estaba asombrado, pues nunca había visto a Grantchester de tan buen humor y tan abierto a los preliminares de una entrevista, si bien debía reconocer que hacía mucho tiempo no había tenido la oportunidad de entrevistar al actor. Ellis había dejado el puesto de reportero para trabajar como asistente en la sección de crítica desde hacía nueve años. —Bueno, hombre, ya basta de charla. —Entiendo que usted está aquí por una entrevista para hablar del bendito señor Hirschman. —Puede empezar usted cuando guste —dijo finalmente el artista recobrando su seriedad. —Gracias, Grantchester. —De hecho, he querido hacerle esta entrevista más que nada por sentimentalismo. —Tranquilo, mira, yo estoy feliz. —¿Ves? —Yo hago esto por sentimentalismo, confesó el periodista, poniéndose serio. —Mi primer trabajo para el New York Times fue una entrevista con usted cuando aún era un actor Nobel y ya con cierta fama. Y quise terminar con otra entrevista suya ahora que ya es un artista consolidado. —Recuerda usted aquella vez, señor. —¡Caray! —¿Cómo olvidarlo? —repuso el actor. —De hecho, estoy en deuda con usted desde esa ocasión. Gracias de nuevo por toda su discreción. —De ninguna manera. —Era solamente cuestión de ética —respondió Ellis con sencillez. —Y al artista le agradó la reacción del hombre. —Bueno, eso me lleva a la primera pregunta que tengo preparada. —Si me permite, adelante. —Si dice que podemos hablar de un Terrence Grantchester antes de la guerra y otro muy distinto después de ella, personalmente yo creo que es verdad. —¿Pero qué opina usted al respecto? —Terrence sonrió levemente dejando su taza. Se me vacía sobre la mesa y después de unos segundos se animó por fin a responder. —Opino que está en lo cierto. Un hombre nunca es el mismo después de haber presenciado las cosas que yo. —Al igual que muchos, tuve que vivir en Francia. Sin embargo, yo diría que la experiencia le trajo buenos resultados al postre —comentó Ellis esperando la reacción del entrevistado. El joven actor se puso de pie y caminó hacia la ventana, quedaba al jardín trasero de la casa y permaneció un buen rato en silencio, mirando hacia afuera. Luego sonrió y se volvió hacia el reportero. —Venga usted acá, Ellis —le indicó con una señal de su mano. El periodista se puso de pie y acercó a la ventana. Desde allá se podía observar el amplio jardín trasero rodeado de altos robles. Dos niños que, de avariencia saludable, de cabellos castaños, el mayor y el más pequeño tan rubio como la niña que había abierto la puerta, se divertían en la casita de madera que les había construido en la copa de uno de los árboles. —Parecían ocupados en subir una serie de juguetes y una canasta de golosinas a su escondite entre las ramas. —Sus hijos, supongo —comentó Ellis observando cómo se iluminaba el rostro de su entrevistado. —Sí, ellos dos, y una pequeña más que apenas acaba de cumplir los cuatro. —Respondió el dueño de la casa. —Creo que yo conocí a esta señorita —comentó en tono bromista el reportero. —Estamos a punto de hacer un truque bastante ventajoso para ella cuando la esposa de usted llegó para redimirme. —Le habrá pedido golosinas seguramente —supuso el joven padre divertido. —Creo que mi niñez se encontraba ya demasiado lejana o muy olvidada, pues no acababa de asombrarme la enorme cantidad de azúcar que consumen los niños, y eso que mi esposa hace enormes esfuerzos por controlarlos. —En ese instante la pequeña rubia salió también de la casa y los dos hombres parados ante la ventana pudieron observar cómo se unían los juegos de sus hermanos, acompañada de la madre de los tres. La señora Granchester se había puesto unos pantalones de drill y una camisa de algodón, y con los pies descalzos al igual que los tres niños se dio a la tarea de jugar con ellos como si fuese una cuarta compañera de juegos de la misma edad de los chiquillos. —Sé bien que nunca he sido lo que se llama un hombre simpático. Comenzó a hablar el actor sin dejar de mirar la escena veraniega frente a sus ojos. Y tuve épocas en que realmente me comporté como un odioso pedante. Sé también que mucha gente valiosa que trabajaba a mi lado tuvo que soportarme en malos ratos, y por eso resintieron mis cambios cuando regresé de Francia. —Sin duda ver la cara de la muerte tan de cerca tiene efectos asombrosos en las personas. —Eliz. —Pero no creo que hubiese tenido resultados tan positivos de no haber sido porque en medio de todo ese horror también pude contemplar el nuevo rostro del amor y el perdón. —Usted nunca ha querido dar detalles sobre esa época en ningún periodista hasta ahora —comentó Eliz tratando de probar sus habilidades de entrevistador. —¿Por qué? —Las cosas que viví en Francia tienen que ver con mi vida personal, y como en cierta forma involucran a terceros, he preferido guardar silencio al respecto. Entre más información uno le da a ustedes, más especula a la gente y simplemente no me gusta mucho la idea. Lo verdaderamente importante que aprendí de la experiencia está reflejado en mi trabajo. —Lo demás es privado. —Entiendo. —No obstante, todos saben que ahí fue donde usted conoció a su esposa. —No hace falta ser demasiado listo como para comprender que el inicio de esa relación fue un parteaguas en su vida —sugirió el reportero. —Eso es correcto. —Sí es cierto que desde el momento que Candy aceptó ser mi esposa, mi vida ha sido otra. Pero diría que hay unos detalles inexactos en esa explicación que no tengo intenciones de aclarar al público. Vas a saber que si hay algo bueno hay en mí. —Algo que tenga en verdad valor humano, eso se debe a ella y a esa familia que ella me ha dado. Esto que ve usted aquí, Alice, es la respuesta de la prensa. La respuesta de la prensa trata de buscar en una y mil razones fantásticas. No hay gran misterio, soy un hombre feliz y por ende reacciono como tal. Hasta los seres sombrios como yo tomamos nuevos colores cuando estamos cerca de la luz. Eso es todo. El hombre dejó la ventana e invidió al periodista a acompañarlo de nuevo a la estancia. —Pero parecería no estar muy de moda ser feliz entre sus colegas escritores, ¿no es así? —preguntó él y dirigiendo el tema hacia otro terreno al ver que el actor era reacio a abundar sobre su vida personal. —Bueno, toca usted un punto, algo triste para mí. —Profesionalmente hablando, contestó el artista. —Mis obras tienen cierto éxito y podrían decirse que me siento satisfecho de lo que hago. Pero mis colegas insisten en preservar una visión más pesimista del mundo ante la cual mi trabajo les parece anacrónico. —¡Pero no los culpo! —Lo que el hombre ve depende de lo que tiene dentro y la vida que ha querido ser generosa conmigo, dándome muchas cosas buenas que atesoro aquí dentro —concluyó el hombre apuntando su corazón. —¿Se siente usted incomprendido por sus compañeros escritores? —preguntó él y siguiendo la línea, ¿qué le parecía más interesante? —Él preguntó, ¿se siente usted incomprendido por sus compañeros escritores? —La respuesta vendrá en el siguiente episodio, en la siguiente parte. ¿Cómo la ven? —Nos días sobre la la Assassin's Creed —Gracias por la Pamela —K TI Están —Y —Aú —Gracias por la